... Pero vamos directamente a Jefe a preguntarle un poco cuáles son los elementos que podemos conocer a esta hora. ¿Está confirmada la identidad? ¿Es Yamila Rodríguez, la chica desaparecida el domingo pasado? ¿O no se puede confirmar todavía? Bueno, no podemos ni confirmarlo en razón de que falta el reconocimiento de los familiares. Pero evidentemente que existe preocupación en cuanto a que podría tratarse, ya que únicamente falta el reconocimiento de sus seres queridos. Con los cuales hoy, precisamente en la mañana, mantuvimos una visita con la mamá de esta joven para obtener algún tipo de información. Estuve dialogando personalmente con la misma y no podemos ni descartarlo ni confirmarlo. Pero evidentemente que hay una serie de indicios que presuponen que podría tratarse. ¿Tenía un golpe en el cráneo? ¿Ustedes presumen que fue decapitada antes o después de morir? Bueno, lo que se determina es que evidentemente fue decapitada con un arma blanca. Pero en el cráneo y a la altura del pabellón auricular, la parte superior izquierdo, ahí tenía un golpe que le fractura el cráneo. Es decir, ahora lo que estamos tratando de confirmar con el forense y con la policía científica es si ese golpe se produce antes o después de que fuera decapitada. Por otra parte, los indicios que se recogen es que podría haber sido decapitada tomada desde atrás y así ser cercenado su cuello. Es un trabajo hecho por alguien que sabe hacerlo. Evidentemente que quien lo hace tiene o podría tener algún tipo de habilidad en el uso de armas blancas. ¿Algo que usted pueda agregar, jefe, más allá de que estamos en la investigación? ¿Algo que pueda agregarse sobre este caso? Bueno, es un caso que conterna y mucho de confirmarse que podría tratarse de esta joven. La mamá había efectuado la denuncia el día 5, donde daba cuenta que desde el 2 de noviembre estaba faltando de su hogar. Bueno, se realizaron una serie de averiguaciones y no habían arrojado un resultado positivo. Lo que sí es que se está manejando un universo de posibilidades en base a testimonios y algunos elementos tanto aportados por familiares, como también recogidos en la escena del hecho. En la escena del hecho, hoy de mañana, aparece el cráneo, evidentemente que había sido trasladado hacia ese lugar, presumimos por un can, y no tenía rastros de sangre. Así que había un arrastramiento del cráneo y si no se hubiera generador, estaría en la... La hemorragia, este, contaría como elemento. Se buscó en un bañado, cercano ahí a Pedragosa Sierra, la expista del Jaüel, por parte de policía montada, plantel de perros y bomberos, el rastrillón, no fue encontrado. Hasta que sí, hoy, a 600 metros, lo que tenemos es eso. Aparece el cuerpo semi... Semi enterrado. Semi enterrado. Puedo decir que se ve que estuvo semi enterrado y que luego fue, este, por acción de algunos animales o algo, este, quedó al descubierto, en tipo cuneta, entre escombros que hacen muy difícil la visibilidad desde la calle, desde la calle, y bueno, ahora se está trabajando a través, precisamente, de policía científica, de la propia comisaría del lugar y dirección de investigaciones, ¿no? Gracias, Valví. Sí, Blanca, como verás, sin duda se trata de un acontecimiento macabro aquí en la ciudad de Maldonado, hay una consternación en las familias, tú ya los viste, a los familiares que estuvieron con nosotros hace un rato, creo que están en etapa de reconocimiento ahora, en este preciso instante, y si se conecta, simplemente, la posibilidad de que es esta chiquitita de 15 años, Yamila, obviamente que habrá una investigación muy fuerte para tratar de ver móvil lugar, este, evidentemente, por qué sucede semejante tipo de crimen. Es lo que tenemos para contarte, desde aquí, Blanca, estamos con Enrique Bianchi, trabajando desde mañana, tempranito, desde el mediodía, aquí en Maldonado, hay, obviamente, una consternación muy grande, hay un movimiento policial muy grande, es el monotema en Maldonado, una ciudad que realmente tiene circunstancias que vale la pena destacar, el movimiento de credencial cívica más grande del país, las solicitudes de residencia temporal más grande del país. Es un departamento, realmente, donde hay un movimiento humano realmente importante, y donde hay algunos barrios, como el Kennedy, donde vivía esta chiquita, con algunas complejidades que a veces, obviamente, producen este tipo de cosas. De esta chiquilina habrá que contar una historia, obviamente, los familiares dijeron algo sobre ella, pero habrá que saber algo más, habrá que, obviamente, entender cómo llegó a las manos de alguien que le hiciera esto. Hay una chica detenida, en la seccional, allí, este, aquí en Maldonado, con quien se la vio subir a una 4x4 negra el domingo. Veremos si eso arroja alguna pista. Estamos aquí, obviamente, con Bianchi a la espera de lo que pueda suceder. Es todo lo que hay aquí en Maldonado, con este crimen terrible que sacude esta ciudad. Adelante, tú, Blanca. Gracias. 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 Gracias por ver el video